No quiero pensar, no sé si aún me amas o solo fueron palabras que asesinan sin piedad Han pasado los años y mi cuerpo aún te extraña Ya casi olvido tu risa y tu forma de mirar Todos dicen que ahora estás mucho mejor Y hoy quisiera preguntarte cuál fue mi error Este amor fue una enfermedad Este amor que me mata, que me mata recordarla ¿Y qué más quieres que te diga si siempre dije la verdad? Quizás mi error fue darte todo y más Lo tuyo fue hacer de todo una mentira Ya no quiero más Y si te marchas, por favor, dime que no regresarás ¡Canta bonito! Fernando Rodríguez Botero Récord Han pasado los años y mi cuerpo aún te extraña Ya casi olvido tu risa y tu forma de mirar Todos dicen que ahora estás mucho mejor Y hoy quisiera preguntarte cuál fue mi error Este amor fue una enfermedad Este amor fue una enfermedad Este amor que me mata, que me mata recordarla Y qué más quieres que te diga si siempre dije la verdad Quizás mi error fue darte todo y más Lo tuyo fue hacer de todo una mentira Ya no puedo más Quizás mi error fue darte todo y 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 más Gracias por ver el video